Bueno, vamos a charlar con Antonio Eduardo Rico. ¿Cómo estás, Antonio? Bien, ¿cómo le va? Hace una semana, me acuerdo de una frase cuando grabamos que decía si es masa, o sea, no lo descartamos en ningún momento, cuando todos los afiches afiches en Buenos Aires y todo, decían que era aguado de Pedro, pero dijimos si es masa, tiene que bajar la inflación los últimos tres meses y es presidente. La verdad, y por qué digo tres meses, porque por la memoria corta que tenemos los argentinos, si ya lo hubiera bajado a la inflación a 3% mensual, se le estaría pidiendo otra cosa. Y lo de masa, dice, che, te sorprendió, me sorprendería que no me sorprenda Cristina Fernández de Kirchner con algo. Claro, haciendo una jugada. Termina sorprendiendo y tiene, tiene chances, tiene chances. Y acá viene la, acá viene a lo mejor un razonamiento cortito. Primero, hoy se sienta con el Fondo Monetario Internacional como Ministro de Economía o como candidato a presidente con un alto, con una alta posibilidad de hacerlo. Es otra persona, ya no es el mismo. Dentro del mismo cuerpo, viene el presidente prácticamente, porque hoy es el encargado del final de la gestión de Alberto Fernández, por un lado, y por el otro lado es... y lo mismo le pregunto. A ver, vamos a suponer que Andrés Batitela es el dueño de Arcor. Bueno. O es el dueño de Mastellione. Sí. Y dice, mirá, yo necesito que me frenen los precios tres meses. ¿Y qué me lo pide? Yo, que voy a ser el próximo presidente. Y vos, ¿qué hacés como dueño de la empresa? ¿Le ponés algún pero o decís sí? No. Un ratito, eh. ¿Eh? Pranzo. Después vemos. Sí. Me parece que ahí, esa chance que planteamos la semana pasada, que si bajaba la inflación tres meses tiene posibilidades de negociar con el fondo de otra forma. Ya dijo, aparte, con el fondo hay que pagarle y que se vuelvan a ir. Hola, Néstor. Sí. Por un lado. Y por el otro lado, me parece que aparece, más allá de lo de Milley, que Milley me parece que es un fenómeno fundamentalmente porteño. Sí. Fundamentalmente porteño. Vamos a ver cuando estén las elecciones cómo sale esto. De un sector de jóvenes, pero porteño sobre todo. Sí. Este, y lo otro, y por ahora lo miro así como diciendo, che, tenés que decir, hay que destruir el kirchnerismo para siempre. Fuerte eso. Hay que destruirlo a Batistela para siempre. Hay que destruirlo a Antonio Rico para siempre. Feo. Feo. Eh, muchachos, muchachos. Yo no han aprendido nada. No han aprendido nada. Bueno, yo arranqué nomás. Dele, pregúnteme dele. Y el cierre, la campaña, digo, no el cierre, la campaña en Santa Fe, arranca, no arranca, ¿cómo la ve, Antonio? Por ahora veo afiches, algunos afiches en la calle que no dicen nada. A ver, tampoco tienen por qué decir, ¿no? La elección, este, la elección por ahora, este, tiene que pasar toda una primera vuelta, que va a ser el mes que viene. Hay que calentar motores, hay que ver quién queda. Me parece que el motor está en invierno con dos grados bajo cero y se están tratando de calentar un boquitito los motores. Todo el mundo está mirando. De todas maneras, me desagrada un poco la actitud de algunos candidatos de que para mí sería importante, para mí, pero bueno, es la mirada de un viejo, como soy yo. Sería importante propuesta. Bueno, vamos a hacer esto en este lado, para todo el oeste piamontés de la provincia de Santa Fe, rutas transversales van a ser por acá, barrios, se puede hacer esto. O sea, qué sé yo, engañame, pero decime algo. Mentime, pero que te crea. Parece que se quieren instalar nombres, no más parece, Antonio, en esta etapa, por lo menos. Te dicen este, este, pipo, pipo. Sí, bueno, pero tenés un mes para instalar el nombre. Sí. Después de un mes pasaron las primarias, ya está, se terminó. Sí. Me parece de cuarta, ¿qué quieres que le diga por ahora? Bueno, viene mal entonces. Con muchas estrofas, de baja estofa, como decía un amigo mío. Bueno, no arranca. No hay mucho para analizar, creo que va a tener bastante influencia. Primero, ¿por qué Santa Fe tendría que estar por fuera de lo que viene ocurriendo en todas las provincias que ganan los oficiales? ¿Por qué? ¿Cuál sería el motivo? No hay reelección. ¿Ah, y ahí? No hay reelección. Está bien, no hay reelección, pero qué sé yo, en Córdoba no había reelección y terminó ganando, aunque peleado, el candidato de Queretti. Hay una tendencia al no cambio por ahora en las elecciones provinciales. ¿Por qué debería cambiar? ¿Quién tengo enfrente? Y yo no veo que tenga un Miguel Torres del Cel, que de pronto tiene alto grado de conocimiento, que te hizo reír durante mucho tiempo, qué sé yo, que lo mirá y te saca una sonrisa, que tiene puerta abierta. Así que no, hoy, a esta hora, no veo ningún elemento que a mí me indique que puede ocurrir algo excepcional dentro de la elección provincial. Bueno, entonces, si le parece, Antonio, seguimos charlando la semana que viene, a ver cómo sigue todo esto. Sí, señor, cuando usted diga que estoy. Bueno, que tenga una buena semana y un buen cierre. Chau, chau.